¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Elías El Gavilán y un placer estar con todos ustedes. Primer videíto del año, primer video del 2020. Muchas gracias por sus comentarios a todos los que van escribiendo en las redes sociales. Un gran abrazo para todos. El día de hoy preparé una linda zamba que titula Zamba de mi esperanza. Con mucho cariño, no olviden dejar sus comentarios, hacer sugerencias para más videos. No olviden que este canal ahora va a ser abierto. No solamente va a haber música, sino va a haber videos graciosos. En fin, de todo. No se lo pierdan, que esto es Elías El Gavilán y mucho cariño. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Un sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Un sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Un sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florence. Un sueño, sueño del alma, que te encuentro en el Давайте. Un sueño, sueño del alma. Estrella que tú miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve mal. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Vida en horizonte, hoy por madera que el viento va. Canta, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Canta, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella que tú miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Bueno, espero que les haya gustado este videíto. El primer video del año empezando de una buena manera. Y los saludos que no podían faltar. El saludo cordial para Yarel Morales, Omar Solís Soriano. Un abrazo para él también. También para Pamela Díaz Lascano. Un saludito también para Humberto Flores, que también nos pidió una zamba. Un saludo muy especial para Roy Rodríguez, el dueño de limusinas magnate. Un abrazo y no olviden dejar sus comentarios. Y esperen, nos hará más, más videos. Me despido. Vean días el Gavilán. Bye.